No pares ahora Black, siente el ritmo, no pares de bailar El fuego que arde en mis venas Me hace vibrar Vas frente a mí con el traje encendido Y yo vestido de libertad Y con la noche, nace el sonido Es tan fuerte que nos... Black, no pares ahora Black, siente el ritmo, no pares de bailar El fuego que arde en mis venas Me hace vibrar No pares ahora Black, siente el ritmo, no pares de bailar El fuego que arde Me hace vibrar Black, siente el ritmo, no pares de bailar El fuego que arde en mis venas El fuego que arde en mis venas Black 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 No pares aún Siente el ritmo, no pares de bailar El fuego que arde en mis venas Me hace vibrar 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 Me hace vibrar